yo tenía que tener que no tenía que no tenía que tenía que tener Jejejeje esto es de... y aquí este es bárbaro y aquí este es bárbaro me voy otra, otra ya, otra ya otra ya, ya la ultima no, pero el tiende, el tiende a comprar un león No, no, camina guapo, camina guapo, oye, que yo te vea. Ahí, eso, eso. Mira, mira los ojos, mira. Yo soy el por ti, ¿ya? Oye, no quiero conmigo aguas. Ahora de bobo, ahora de bobo. Ahora de bobo, mira, de bobo. ¿Quieres una cara y conmigo? De bobo. De bobo, de bobo, de bobo, venga. Hay que ver aquí, güey, que vamos a decir con mi mierda. No, pero ¿y el de león? ¿Cómo es el ruo el león? La de pájaro ahora. ¿Y la de pájaro? ¿Y la de pájaro cómo es? ¿Y hacer de pájaro? ¿Y yo no voy a andar por eso? ¿Cómo hacer de pájaro? ¿Cómo es la de pájaro? ¡Ay, yo soy Lisandrita! Estoy buscando macho porque estoy a pegar. ¡Ay, yo le voy! No, te ha quedado bien. ¿Para mí que te gusta eso, eh? No, el que me coge bien fue la de guapo. La de guapo, guapo. ¿Y cómo es? Cuenta cuando tú estuviste ahí en la calle que te dijeron coge jabón y tú dices ¡No fumo, andoba! Una vez un individuo me pidió un cigarro con papelía. ¡Dos aguines! Una vez un individuo me pidió un cigarro con papelía. Y le eché una cara. Y después que se quitó el humo, le dije ¡Yo no fumo, andoba! ¿Y lo mataste? No hay guapoía como eso en el mundo. El chavo en la calle, decirle que no fuma, que yo no fumaba como andoba. No hay guapoía, no hay guapoía como eso. ¿Cómo has estado ido? ¿Cómo has estado ido? Ponte el tabaco, no, pero el tabaco en la boca, el tabaco en la boca. ¡Yo no fumo, andoba! Ya me voy, ya me voy, ya me voy. Ya me voy, ya me voy.